Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hace algunos meses cuando presentamos a Memo y después de tener que cortar el proceso a Pablo, les mencioné y en todo momento les he querido transmitir de parte de la familia Tinajero y de los socios que ellos tienen, la importancia de tener un proyecto, sí a corto, pero a mediano y a largo plazo. Desafortunadamente hemos fallado en el intento, los resultados no han sido los que hemos esperado y hoy estamos en la antesala de una nueva oportunidad, una oportunidad que nos ilusiona muchísimo. A Jaime tengo la fortuna de conocerlo hace tiempo, la familia Tinajero también lo conoce de hace mucho tiempo y les puedo garantizar y decir que no solo compartimos visión y conceptos futbolísticos, compartimos visión, conceptos y valores de vida, que sin duda alguna eso favorecerán a tener una muy buena comunicación y lo que no tenemos duda es que eso detonará en los resultados y en los éxitos deportivos que nos hemos trazado. Bueno, insisto, los resultados están a la vista de todos en estos últimos dos torneos y en lo que va de este. Hemos fallado en el intento, hemos quedado a deber, hemos estado muy lejos de lo que nos hemos trazado y ahora con Jaime, insisto, hay una ilusión muy grande, hay unos deseos inquebrantables de que esto salga bien. También estamos muy convencidos de que esto va a salir bien, así que bienvenido Jaime, que sea con mucho éxito y nada, te mando un abrazo a la distancia porque de momento no puedes estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, gracias a todos por estar aquí esta tarde, una tarde muy importante para mí, para mi cuerpo técnico, gracias Santiago. Primero quiero agradecer a la familia Tinajero porque como bien dices ya eran varias las entrevistas que habíamos tenido previas a esta última y bueno, ahora tengo la posibilidad, la confianza y obviamente el apoyo de ustedes para poder liderar este proyecto. Estoy muy orgulloso, muy contento, muy ilusionado, como bien dices, ahora por temas COVID no puedo estar con el equipo, pero espero pronto ya poder hacerlo. Y bueno, todo mi agradecimiento para todos ustedes que sepan que voy a responder esa confianza, como siempre he tratado de hacer en mi carrera, primero de jugador, ahora de entrenador, con muchísimo trabajo, con mucho profesionalismo y dejando todo lo que en mí hay para poder tomar un Ecaxa y dejarlo de una manera mucho, mucho mejor. Agradecer a mi familia también, aprovecho un poquito para agradecer a mi familia porque siempre se dice esto, que la carrera del técnico es muy solitaria y bueno, afortunadamente mi familia siempre me motiva y me impulsa para tomar este tipo de decisiones, de este tipo de retos, que me enorgullece muchísimo ser parte de un club tan histórico como ese club de Ecaxa. Y bueno, de mi parte no puedo prometer más que muchísimo trabajo, todo lo que está de mi parte para primero hacer un equipo muy competitivo. Yo quiero ver un equipo competitivo en la cancha que no importando si juega en Aguascalientes o juega afuera, siempre ser un equipo que compite, que hace sentir orgulloso primero a los que estamos ahí y después evidentemente a toda la afición del equipo. Entonces, desde ya, desde ayer que empezamos, estamos trabajando fuerte para que el próximo sábado así lo podamos representar en el campo y después obviamente sacando muy buenos resultados que estoy seguro que poco a poco irán llegando. ¿Por qué? Porque el proyecto me convenció, la verdad que fue eso. Yo siempre lo dije al salir de Selección Nacional que quería un proyecto, sé que difícilmente hay proyectos a mediano o largo plazo si no hay resultados, pero este proyecto y la gente que está en él, a mí me convenció y fue por lo que decidí estar aquí. Sí, como lo dije hace ratito, yo ya había tenido entrevistas previas con la familia Tinajero, no se había podido dar esta oportunidad y ahora, bueno, afortunadamente se da, me toma también creo que mucho mejor preparado y fue prácticamente eso el proyecto. La gente que está en el proyecto, el proyecto que a mí me está vendiendo en este sentido de CAXA, que creo que es el que yo busco y el que ellos también buscan. Tener esa estabilidad, tener un equipo competitivo, tener un equipo que en verdad nos haga sentirse muy orgulloso a toda la gente y eso es lo que también yo busco. Normalmente trato de llegar a un equipo, en su caso a la selección, y potenciar al máximo a la gente que trabaja al lado de mí. Entonces es lo que buscaremos desde ya, hacer un equipo muy, muy competitivo, muy combativo y poco a poco creo que iremos jugando mucho mejor y eso nos permitirá sacar puntos y evidentemente ganar partidos. Sí, prácticamente solo no estará Alex Arredondo, que es el entrenador de porteros, pero por todo lo demás somos los mismos y bueno, te digo, todos estamos muy ilusionados, contentos de poder estar ya trabajando aquí. Sí, el proyecto, yo siempre lo comenté, al final el proyecto para mí es importante la gente que está en el proyecto y el proyecto es un proyecto a mediano o largo plazo. El proyecto es hacer un equipo nuevamente muy combativo, un equipo protagonista de la liga, un equipo que tenga bien identificada la forma de jugar, que sea una forma alegre, que sea una forma combativa, que sea una forma como, me imagino, me tocó de niño ver a estos rayos del Necaxa cuando tuvieron sus mejores épocas y era un equipo, bueno, que jugaba bastante bien y que lo tenía muy definido, muy claro y que le alcanzaba para estar normalmente en liguillas, primero como superlíder con Zapoliti y después con la puente a hacer todo lo que todos ya sabemos. Entonces eso se quiere en este proyecto, un equipo que regrese constantemente a los primeros sitios, que regrese evidentemente a las liguillas, que sea un equipo combativo, un equipo que pueda aspirar a cosas muy, muy importantes. En los últimos torneos, quitando la copa, que ya tiene un poquito de tiempo, pues le ha costado mucho trabajo esa estabilidad y me parece que lo más importante de momento es estabilizarnos, estabilizar al equipo que no sufra tanto, sobre todo de local, como ha sido este arranque de torneo y que de visita también es un equipo que sepa jugar y que sepa aprovechar sus momentos para traerse puntos. Bueno, de la pregunta que me haces, ¿qué tanto cambian los planes? En ninguno, en ninguno cambia, por supuesto, el líder que va a encabezar este proyecto, que es Jaime, en el cual están depositadas toda nuestra confianza y todos los grandes sueños de cada uno de los necaxistas. Entonces, la responsabilidad y el reto es muy grande y sabemos que Jaime es la persona indicada en este momento para conducir el proyecto. Lo dije cuando iniciamos esta rueda de prensa, lo dijo Jaime y te lo vuelvo a repetir, es un proyecto a mediano y largo plazo y en repetidas ocasiones lo he dicho. No por eso vamos a descuidar el corto plazo, insisto, los resultados están a la vista, hemos fallado, nos hemos quedado en el intento, pero el proyecto sigue siendo el mismo, el proyecto a mediano y largo plazo que tanto los señores Tinajero como sus socios norteamericanos nos han trazado y nosotros somos los encargados de ejecutarlo, es devolver a Necaxa a los grandes puestos, que Necaxa vuelva a ser un equipo protagonista, como lo dice también Jaime, que el aficionado necaxista se siente orgulloso y que nosotros lo podamos representar dignamente. Yo estoy seguro y no tengo la menor duda, porque en todo el proyecto de fuerzas básicas, en el proyecto femenil, hemos roto los récords en todas las categorías, en todas las divisiones y estoy seguro que con este cambio también nos estamos encaminando hacia cosas muy grandes en el primer equipo. Yo creo que es el eslabón que nos hace falta para redondear un proyecto deportivo que va a culminar, sin duda alguna, con éxito deportivo y con muy buenos resultados. Sí, bueno, evidentemente somos gente de fútbol y hemos venido siguiendo al plantel, al club Necaxa y bueno, es distinto, porque no es lo mismo cuando los ves cada fin de semana competir a cuando los tienes el día a día. Yo solamente he podido ver las sesiones grabadas y ahorita, bueno, de hecho el plantel está entrenando, y lo estaba viendo antes de esta conferencia, es un equipo muy combativo, lo repito, es un grupo noble, es un grupo que creo que está un poco tocado por estos malos resultados que han tenido últimamente, pero que es un grupo con ganas también de salir adelante. Al final un jugador de primera división es un ganador, para mí el haber llegado simplemente ya y algunos tienen una experiencia muy marcada en esta liga o en otras, ya es algo importante, entonces tenemos que darle las herramientas como cuerpo técnico, tenemos que darle esa posibilidad de que salgan a la cancha confiados, que salgan a la cancha con la posibilidad de ganar partidos, es lo que vamos a buscar desde ya. Entonces veo un equipo muy parejo de nivel, es un nivel bueno, que obviamente siempre buscaremos potenciar a cada uno de los integrantes, y si no a todos, a la mayor cantidad, porque en torneos como estos, con el tema COVID y todo, necesitas de, no puedes confiarte y nada más aspirar a tener 11 o 12 jugadores en buen momento, tienes que tener a la gran mayoría en buen momento, tienes que tener a la gran mayoría con el entendimiento del líder de juego que queremos impregnar, y después yo creo que es un plantel que puede dar mucho más de lo que ha dado hasta el momento. La baja de Jorge Valdivia está confirmada, y se están analizando, en conjunto con Jaime estamos revisando un par de casos más. Digo, no sé qué tanto depende de mí, estoy haciendo todo lo que pueda para estar bien, para esa fecha, honestamente el día de hoy lo dudo, lo dudo porque sí, sí me pegó un poquito fuerte, apenas creo que hoy voy hacia abajo, pero me haré la prueba cuando el doctor lo vea pertinente, si es el viernes, si es el sábado, y si no pongo en riesgo a nadie, y sobre todo a mí, pues seguramente estaré ahí, pero como yo se lo dije a Santiago, yo confío muchísimo en la gente que trabaja conmigo, estamos en comunicación todo el día prácticamente, y estoy seguro que el equipo dará un buen partido el próximo sábado. De la molestia de la gente, del enojo, de las dudas, es totalmente entendible, los últimos dos torneos han sido bastante malos, e insisto, los resultados ahí están. Lo que no me queda más que pedir una disculpa, ¿qué te puedo decir? Tienen razón en dudar, tienen razón en estar enojados, lo que, yo creo que no estamos en una situación para pedir ni exigir nada, pero sin duda a medida de que todos estemos en el mismo canal, y te hablo de directiva, cuerpo técnico, jugadores y afición, por supuesto que el camino será más fácil. Entonces, nosotros al hacer este cambio, y dándole toda la confianza a Jaime, creemos que va a ser un equipo que desde la cancha transmita, transmita mucho, y desde la cancha guste y guste mucho. De esa manera la gente, pues volveremos a ganar su confianza, volveremos a ganar su credibilidad, que hoy en día la hemos perdido por completo. Nosotros somos los primeros en saberlo y en reconocerlo. Y pedirles eso, que nos apoyen, que nos exijan, pero que, insisto, el proyecto es a mediano y largo plazo, y en ese mediano y largo plazo, sin descuidar el corto, porque después se sacan de contexto algunas declaraciones, estarán muy orgullosos del Necaxa. Lo primero, como te dijo Jaime, el grupo anímicamente está golpeado, hemos recibido muchos goles, han sido tres derrotas muy difíciles, entonces el primer objetivo, y eso lo platicamos con Jaime, y él te lo dijo cuando empezó, es devolverles la confianza a este grupo, que tiene talento, nosotros seguimos confiando mucho en este grupo de jugadores, pero hay que devolverles la confianza, hay que volverlos a hacer sentir importantes, y de esa manera los resultados va a ser un poco más fácil conseguirlos. Después, es sin duda estabilizar al equipo y pelear por los puestos de liguilla, porque pelear por los puestos de liguilla, de manera automática, nos va a hacer salir de la situación de riesgo en la que estamos en los puestos de multa, pero yo creo que un equipo como Necaxa, con las herramientas que le ofrecemos a los jugadores, de estructura, de infraestructura, los procesos también que tenemos, no puede aspirar a menos de eso. Que hoy estamos en una situación muy complicada, muy mala en la que nosotros mismos nos metimos, sí es cierto, pero insisto, nosotros confiamos plenamente en que este grupo de personas, de profesionales, de futbolistas, acompañados de Jaime Lozano y de su cuerpo técnico, nos va a hacer salir de esta situación, y por qué no poder competir por puestos de liguilla. Pues eso se entiende, que cuando tú entras a un club ya arrancado el torneo, pues al final el que armó el equipo está armado para el técnico anterior, al que empezó el campeonato, pero yo creo que no me gusta poner pretextos, la verdad, yo cuando, y así me pasaba en selección, en selección daba una convocatoria y nunca tuve esa convocatoria, o sea, mi primer convocatoria nunca, nunca, nunca pude tenerla, porque es normal, porque algunos jugadores tenían que ir a la mayor, porque algunos jugadores se lastimaban la fecha previa, entonces, en el momento que llegas a un plantel, y llegas en este caso a un club, pues es lo que tienes, y tienes que verlo, yo trato de ver lo mejor que le puedo sacar a ese plantel, y es lo que estamos viendo, mi cuerpo técnico y yo. Pero ya veremos, tenemos que, aunque a mí me digan que es un proyecto a mediano y largo plazo, sé que esto es de resultados también, y sé que tengo que sacar resultados inmediatamente, y que si todo va bien, evidentemente en verano nos sentaremos, platicaremos, y veremos cuáles son los jugadores que más se adaptan a lo que yo busco, no es que sean buenos o malos jugadores, todos son buenos, están en primera división, pero sí cuáles son las características que buscamos para poder desarrollar lo más rápidamente posible un día de juego. De los jóvenes, sí, lo he visto, tuve la posibilidad de ver dos encuentros de la Sub-20 de México, que tenían varios jugadores ustedes ahí, o teníamos en este caso, y sí, la verdad que el que se gane en los entrenamientos, la posibilidad de competir el fin de semana, y demuestre que está listo para hacerlo, pues no importa la edad, es lo de menos, me tocó ver por televisión a jurado, y creo que fue el mejor de ese partido, y contra Rayados, no contra cualquier rival, entonces, yo creo que de momento los jóvenes son distintos, son más aventados, se la creen más, y eso también alimenta el ego, y sobre todo alimenta la ilusión en el vestidor, entonces hay que tenerlos cerca, hay que estar muy atentos de ellos, arroparlos, no darles tanta responsabilidad que no necesitan por lo pronto, y cuando estén listos, aventarlos, y darles la posibilidad de que hagan lo que saben hacer dentro del campo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!